¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, mijos, a un nuevo vídeo de Ruajitain porque ha habido una nueva actualización y ahora resulta que nuestros famosos y famosas instagramers e influencers pueden ser modelos y subir un nivel más en la escala de la fama. Así que, ¡vamos allá! Ok, mijos, bueno, hay novedades importantes en esta serie y en este mod Bueno, como veis, nuestra querida Kate ha contratado a varios guardaespaldas que la van oliendo el culo todo el día, es una cosa maravillosa Y, bueno, pues aquí tiene a su amigo y compañero Adam que la verdad es que están así, están muy unidos, ¿vale? Pero desde que Kate subió a la fama andan ahí un poco discutidos, ¿vale? Porque siempre ha habido una cierta tensión sexual entre ellos Ya sabéis que los dos son bisexuales y hay una cosa ahí mal resuelta, ¿vale? Ya sabéis que ahora mismo, pues, Adam tiene novio que es este, es Marcus, que está muy felizmente con él pero, claro, aquí hay un problema de comunicación bastante grande entre los dos Han sido amigos desde la infancia y siempre ha habido ahí esa tensión sexual Pero bueno, se llevan muy bien y quieren seguir siendo amigos y quieren seguir viviendo juntos ¿Por qué digo lo de vivir juntos? Bueno, pues Kate ha pensado una cosa y le va a proponer un plan bastante loco a Adam, ¿vale? Le va a proponer mudarse a un ático de lujo en la zona más cara de San Maishuno Se lo está contando y el ojo, puta madre Bueno, como veis, Kate ha recolectado bastante dinerito con esto de la fama, de ser instagramer, influencer y youtuber y de todo un poco Pues oye, se gana mucha pasta Así que se van a ir a una nueva casa Lo vais a flipar con la casa, chicos Lo vais a alucinar Pero bueno, aparte de eso, hoy vamos a probar este mod maravilloso, ¿vale? Que como veis, bueno, ya sabéis que lo estamos probando, etcétera Voy a ver qué tal de nivel de fama va Kate Y qué tal, bueno, vamos a responder comentarios Y vamos a ver qué tal tiene también Bueno, ella es una VIP de mucho cuidado, o sea, es maravillosa Vamos a probar también cuántos seguidores tenemos Ahí, vamos a ver, check followers, ahí está Ok, el mod todavía, chicos, no está actualizado O sea, no está traducido al español Pero bueno, se entiende perfectamente, yo creo Y aquí podemos contratar un manual Y hard a bodyguard manually Que podemos contratar un guardaespaldas Que nosotros elijamos El que nosotros queramos, ¿vale? Esto lo han añadido nuevo también Dentro de las opciones nuevas del mod Tenemos la de modeling Que ahora la vamos a investigar y la vamos a ver Lo de options En todo esto, pues sigue abriendo un poquito Lo mismo de siempre, ahí los trucos Y todo eso, ¿vale? ¿Vale? Hay una nueva habilidad Que sería la habilidad de modeling Que tenemos que ir poco a poco incubándola Para que sea una gran modelo Y una estrella mundial Pero bueno, lo primero que vamos a hacer ¿Vale? Es despedirnos de nuestros vecinos pesados ¿Vale? Porque nos vamos a ir Tiene 3.602.000 seguidores Es que es una famosilla de la vida, ¿eh? Me encanta, es maravillosa Bueno, lo primero que vamos a hacer Como os decía Es, bueno Planificar unos atuendos, tal Es admirarse Porque ella necesita admirarse Sabéis que Kate No es una famosa cualquiera Sino que es bastante extravagante Ahí la vemos en sus atuendos Y nuestro querido Adam Pues es bastante normalito El hombrecillo Es un Tsukabuka de mucho cuidado Eh... Es un Nika Como digo yo A ver Lo que vamos a hacer Es mudarnos Right now Y os voy a enseñar la casa Que os vais a quedar Con el culo torcido Literal Literal Así que Vamos a desplazar No, no Vamos a ir aquí A gestionar Ir a gestionar mundos Directamente Para mudar A la familia Vais a flipar Con la casa Es un Penthouse Es un ático En la zona rica Y famosa De la ciudad Como no Tenía que ir a vivir allí Kate O sea No podía ser de otra manera La zona financiera no La zona de la moda Dice Popular entre los Sims jóvenes y modernos El distrito de la moda Es también un lugar de celebración Del festival del romance Y de la friki con Es esta casa City Living Lux penthouse Aquí es donde se va a ir a vivir La casa cuesta 416.537 Simoleones Pero nuestra querida Kate Tiene dinero Más que suficiente Así que lo que vamos a hacer es Trasladar unidad doméstica Y nos vamos a ir aquí Right now ¿Vale? Vamos a vender Todos los muebles De la anterior casa Para que los queremos Y nos vamos a mudar a la nueva Con el mobiliario Completo ¿Vale? Así que Vámonos para la nueva casa Right now Y lo vais a ver Porque es alucinante De verdad Que es alucinante la casa A mi la verdad Que me tiene living Así que Vamos allá Vale mijos Pues ya hemos llegado ¿Vale? Vais A flipar Vale Esta es la entradita Se supone Ok Aquí tiene nuestro Hall Con una escultura Fuera de muchos Miles de decimoleones ¿Vale? No ha escritimado En gastos Nuestra querida Kate Bueno Os voy a enseñar la casa Desde fuera Ahora mismo Es este espectacular Penthouse Me vais a preguntar Mario ¿Cómo conseguir la casa? No sé qué No sé cuántas No la voy a subir yo Porque yo no la he hecho ¿Vale? Pero si ponéis En solares Creo que estaba En lo más popular O lo popular Ahora mismo Lo popular Ahora Aquí está Este es Es de este creador De Digibum ¿Vale? Digibum Y se llama City Living Lux Penthouse Y bueno Pues aquí lo podéis Encontrar ¿Ok? Vale Ya habéis visto Esta es la Joder con No te estuva Ok Este es el Penthouse Es una cosa Estupenda y maravillosa O sea Living la vida Living Tiene tres pisos Y tiene un exterior Maravilloso Es un sitio ideal Para celebrar fiestas Nosotros celebraremos Aquí unas fiestas Las fiestas más lujosas Importantes de la ciudad Aquí se van a celebrar Mirad estos Estos terrazas circulares Son una pasada Con estos silloncitos Zonas para hacer spa O sea Para hacer yoga Etcétera Bueno Es una pasada Me encanta Tiene hasta Hasta vegetación Bueno Hasta para Jugar al baloncino Cesto Hacer deporte Es un lugar Bastante soleado Y Por aquí Tenemos Y bajamos por aquí Mac goodness Que nos mareamos Un jacuzzi Una zona de fiestas Una piscina Bueno Una cosa Maravillosa Vamos a empezar Por abajo Y os la voy enseñando Poco a poco Voy a poner esto En marcha Vale La entrada estaba Aquí Que es donde están Nuestros queridos Sims Que por cierto Vamos a hablar Porque yo me imagino Que estaréis Flipando Y quejarse De vida amorosa Si Recuerda que el episodio Anterior Lo que hizo No Masaje de manos No Lo que hizo Kate Es Hacer frungimiento Máximo Con un afán Vale La pobre está un poco Desesperada Las cosas como son Así que Antes de seguir Enseguidos la casa Voy a contratar Al servicio Voy a Contratar Un Ah Ya tengo mayordomo Y todo Oh Maravilloso Pues entonces Estupendo Me va a seguir Aquí también Vale Entramos por aquí Vale Y lo primero Tenemos una puerta Aquí enfrente Esto es un baño Vale Un baño Bastante intenso Y bastante completito El pobre Tiene un poco de sueño Así que Ven aquí Te pegas una ducha Y luego te vas a la cama Luego si seguimos por aquí Tenemos un salón Tremendamente Tremendo Tremendamente Tremendamente Enorme Con una televisión De te quieres morir Ella Como es súper Snob Se va a poner A hacer un poco De ejercicio A bailar Un poco de plumba Bumba Venga Hacer zumba Tenemos que guardar la línea Ahora que somos famosos Por aquí tenemos la zona De fiestas De tomar unas copitas Del jacuzzi Establecer color Necesito un color Rosa Bastante intenso Ese Thank you Y luego te vas a entrar aquí Ahí Tú tienes mucho sueño ¿Verdad? Bueno A ti te vamos a mandar A dormir Querido Porque no vales Para nada Bueno ¿Sabes qué? Me gustaría hacer una fiesta Espérate Voy a utilizar el mod Para subirle las necesidades Activar descenso ¿Qué he hecho? Hacer feliz Vale Ahí Para hacer un fiestorro De los gordos Vale De los que dices Oh my goodness Vale Lo que vas a hacer Es practicar Aquí un poquito Vale A él le vamos a poner Que aprenda a ser DJ Aunque ahora vamos a contratar a uno Claramente Y va a ser una fiesta Bastante guay Bueno Ahora Bueno Esta es la parte de abajo La zona del comedor Con chimeneas y televisión Y esta es la zona de la cocina Que aquí pues Usará el mayordomo Para hacer sus movidas Que ya las está haciendo Estupendo Y maravilloso Ok Aquí tenemos una zona de arte Que me encanta Como está puesta Habría de mezclas Vale Sobre todo por el tema De las lucecitas Y todo Vale Me encanta Una pecera Que por cierto Vamos a comprar peces Llenar totalmente de peces Right now Vale Ahí están nuestros peces estupendos Y Si subimos una plantita más Tenemos Por aquí Un mural Para hacer una pintura Maravillosa Para pintar algo Y que quede bonito Que por cierto Es lo que vamos a hacer Venga Que toques de concierto En marcha No Voy a dar una fiesta Exclusiva en mi casa Así que Lo siento Son las 8 Voy a pausar esto Para ahora invitar a la gente Aquí tenemos una zona de Pues de lectura De ordenador Súper Moderna Y No sé Súper rara Pero mola un montón Otra zona de lectura Y aquí El gimnasio Con la zona de escalada Etcétera Y bueno Ya vemos las terrazas Aquí tenemos para incluso plantar Para jugar a la canasta Lo teníamos por aquí No Es en la planta de más arriba Vale Y si entramos por aquí Tenemos otro super baño Que es este de aquí Y La primera habitación Vale Esta va a ser la habitación De Adam Adam querido Esta va a ser tu habitación Hacer propia Y ahora que lo estoy pensando El mayordomo no tiene cama Le vamos a tener que poner Un saco de dormir Por ahí tirado Yo ya lo siento Pero es lo que hay Vale Subimos O igual le pongo Una habitación cita Algo así Super light Para él Si subimos una planta más Esta va a ser una habitación Bueno Una zona exclusiva También Para Kate Esta va a ser su planta Porque esta va a ser Su cama Hacer propia Vale Esta va a ser la cama La habitación de Kate Y su cama Vale Aquí lo tiene todo Con terraza exclusiva Me encanta Me encanta esto Aquí en medio La terraza y demás Es una pasada Una pasada Y el baño Vale Voy a ubicar Así un poco temporal Un saco de dormir Para el mayordomo Vale Sabes que está interno Pero bueno Le vamos a poner un saco de dormir Así para salir del paso Un poquito ¿Dónde? Pues mira Bájate aquí Y te vamos a poner Es que es un poco cutre Meterle por ahí Al pobre mayordomo ¿Sabes? A ver Lo suyo es que tenga Una habitacióncita Para él ¿Sabes? Lo que te quiero decir Pero bueno Vamos a hacer Con que el mayordomo Duerme temporalmente En un saco de dormir Que le vamos a poner Y ya Averiguaremos Como Solucionar La falta De cama Del mayordomo ¿Vale? Así que de momento Chico Te vas a quedar Para dormir En este sitio Tan estupendo Ah mira Aquí donde los masajes Mira ahí Ahí vas a dormir Debajo de la escalera Como Harry Potter Vale Genial Genial chicos Vamos a hacer la fiesta Adam Está súper centrado De la vida Vamos a hacer Una fiestuki A topísimo Y vamos a empezar Con la habilidad De model Que es lo que Venimos a hacer hoy Aquí ¿Vale? A ver por favor Atuendos Cambiar atuendo Necesito que te pongas Un atuendo Estupendo Este Este Aunque luego te cambies Porque vayamos a dar una fiesta Vamos a dar un lugar Un lugar Una super fiesta Vamos a Planear acontecimiento social De que seamos famosas Pues oye Y realizamos un meet and greet En mi propia casa Con mis propios amigos Super Super snob Aquí la amiga Pero bueno Venga llama hija Que es para hoy Vale Que edad de infantes No fiesta en casa Va a ser Aunque bueno También podemos hacer Una fiesta de baile Fiesta en casa Disfarce de cumpleaños Festina al aire libre No whoop Fiesta en blanco y negro Cena con vite Hombre esto estaría bien Boda Fiesta del terror No Todavía no es Halloween Ya haremos la fiesta del terror Cuando toque Vale Que tengo pensado por cierto Porque ya sabéis Que va a acabar pronto La serie de papás y mamás Pues quiero hacer un especial Con ellos Celebrando una fiesta del terror No se que os parece Pero bueno Vamos a realizar Una cena Una cena con vite Es como muy Muy clásico Yo creo Así que vamos a hacer Una fiesta en casa Y ya está Fiesta en casa Ahí Anfitrión Yo Of course Invitados Pues a María A Marcus A Dolores A Amber Vamos a invitar También Al Mapache Feliz A los vampiros No Que me la van a liar Parda A la mujer barbuda A Juan Tenorio Por qué no Y a Pilar García Que es otra mujer barbuda Esta mujer tiene muchos amigos barbudos Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Es lo que toca Vale Vamos a contratar Un artista de entretenimiento Vamos a contratar A un coctelero Y vamos a contratar A alguien para que se encargue Del catering Y de la comida Aquí Vale Aquí nos vamos a escatimar Y lo vamos a celebrar En casa Ahí está La fiesta Right now Vale mijos A ver Yo creo que ahora Si que estáis viendo Un poquito Lo de la fiesta Lo que quería He movido así Un poquito Mi cámara Un poquito Right now Vale Así que Yo que sé Vamos a probar Lo de las chismas Esta Road to fame Modeling Bros Modeling poses Vamos a empezar con esto Y ya nos iniciamos Esta es mi guarda de espaldas Maravillosa Que la hemos invitado Para que venga A guardarme las espaldas Y quizá deberíamos De contratar a otro Espérate Service Hire a bodyguard Vamos a contratar a otro Modeling skill adquiere Vale Acabamos de adquirir La habilidad esta Kate is taking the first Que está empezando Los primeros pasos Para convertirse En la más caliente Al red del mundo Eh Que si Que va a ser Una Una buenísima Eh Modelo A ver Modeling Check Atractiveness Bros Check Atractiveness Una Me acaban de llamar De una compañía Para hacer Un Como se dice Kate's Atraction Hut Osea Que tengo Cero de atracción De momento Vale No pasa nada A ver Donde están los invitados Que esta pasando Con la vida Invitados Donde estan Tio No sabemos No sabemos Aquí hay un mayordomo Que esta detras De este Vigilando A ver que hace Vale Contar chistes A ver Yo quiero que Voy a contratar Aquí a alguien Contratar personal Un DJ profesional Of course Y yo que se La fiesta Tampoco es que este siendo Aquí una cosa estupenda Te lo digo Como lo siento Pero bueno Vale Van a venir aquí A tomar A tomar la fiesta Estupenda Pero yo quiero Que se ve Entrar Ha venido el novio De Si Ha venido Ha venido Han venido aquí todos Estupendo Genial Y mi guardaespaldas Por ahí Vale Me están haciendo fotos Y movidas Así que estupendo A ver Tu quien eres Esta es con la que me lié Me lié yo El otro día Que la he invitado A ver Gracias por venir Gracias Very thank you Por venir Este quien es Otra invitada Hola What the fuck Porque atravesas Las Tal Es un poco fea Ha sido una noche Loca Y ya está No vamos a ir a más Yo lo siento Road to fame Vamos a Instagram Vamos a promocionar La campaña Que nos han contratado Y vamos a hacer más cositas Desinstagramers Venga Que pasa Road to fame Instagram Vamos a Posa picture from From Y vamos a Road to fame Por ejemplo Realizar un Meet and greet Event En casa Bueno Igual se me buguea esto No Porque tengo aquí Dos fiestas Mejor No voy a tentar A la suerte Que pasa Ay la loca Al coño esta Que está gritando Claro Es que es mi fan Vale Está ya súper segura De sí misma Es una cosa Mala de esa Voy a Hacer un vídeo Y vamos a Modeling Check Atrag Posin Vamos a Posar Con Con esmero Siendo muy femenina A ver Por favor Necesitamos Oh my goodness Ah que son poses Así Súper random No Por lo que veo Oh my god Me gusta Claro Míralo Son poses Que está haciendo ella Súper random De la vida Onda A ver A ver Eh Road to fame Modeling Vamos a probar Atentro En los masculinos Embarrassing Posin O sea que está haciendo Un Que no lo está haciendo Bien De momento Es que la pobre Necesita Sabéis Necesita aprender De la Prose Modeling poses Venga va Eso es que Aprenda A A posar Básicamente Es una cosa Que tiene que Aprender A hacer Eh No sé si he invitado Adam está aquí A topísimo Oh my goodness Estás tú ahí Demasiado 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 Hotness Ese sí que es Hotness Veamos Tontería Oh my god Sabéis que os digo Ah mira Si está aquí Toda la peña Oye Ven a saludar A Juan Tenorio Motivar Bromear Alegra el día Venga Sal con tu cuerpo Moreno Aquí Y vamos a alegrar El día A la peña Venga Tú deberías De bajar aquí Que eres la anfitriona Ven aquí Por favor Ahí Ahí Y Si tenemos Un Si tenemos aquí Un profesional De la música Madre mía Que maravilla Vale Luego vamos a pedir Aquí el profesional Este Pedir bebida Vamos a pedir Bebida favorita Venga va Oh my goodness Mírale Ahí con su cuerpo Moreno A ver Kate Querida Kate Allen La fiesta No es que esté siendo Aquí lo mejor Así que vamos a Incentivar aquí Las cosas de la fiesta Gracias por venir Y vamos a contar Chistes Amistoso Espérate no Gracioso Contar chiste A monos Ay se está aquí Marcus Oh my goodness Marcus Ven aquí Marcus es el novio Actual De nuestro querido Que se me ha olvidado De nuestro querido Adam Vale A ver Romántico Estrechar entre los brazos Sabéis que Le voy a invitar A que venga Aquí A hacer Ñiquiñiqui En hidromasaje Con nuestro querido Marcus Flex Ala Ven aquí Kate Allen Oh yes Ven Que te voy a contar Si estás muy emocionada Yo lo sé Mira Te voy a enseñar Los músculos Y vamos a Gracioso Contar chiste De mimos Si Vale Muy bien A ver que tal O sea La habilidad De Modeling Es esta Tengo el nivel 1 O sea que bueno Tampoco está tan mal Podemos utilizar trucos Para ir subiéndolo Y ir viéndolo poco a poco Vale También podemos hacer eso Modeling Posing Aquí Vamos a hacer todo eso Venga Nosotros queremos hacer Un buen Ñiquiñiqui En el Jacuzzi A ver si puede ser A ver Necesito que me digáis En los comentarios Si queréis Que Adam Y Kate Tengan Un Afer Ahí Estoy abierto De posibilidades Kate Están aquí toda la peña Súper Sabes Súper emocionada Etcétera A ver Se me ha olvidado asignar Ahora que me estoy acordando Se me ha olvidado asignar La cama Asignar el servicio de De mayordomo El pobre va a dormir en el suelo Teniendo esta pedazo de casa Es que es una cosa maravillosa Comer tarta Hacer que Sims Se besen Oh my god Pues mira Te vas a besar así Un poco random Con dolores Ven aquí Dolores Dolores Besar Dar beso Elegante ¿Tú no ibas a hacer Ñiquiñiqui Aquí con Con este? Va a ser que no Y se está acabando la fiesta No puede ser esto No puede ser Romántico Besar ¿Qué haces? No venga Da Da un beso a este Ahí está Yo quiero que haga Ñiquiñiqui Ahí ¿Por qué? Que no hagas eso Hacer Ñiquiñiqui Hidromasaje Con Marcus Por favor Right now Que si le doy Una exclusiva Me paga 500 ¿Estás tú segura? ¿Estás segura de eso? Espérate A ver si soy capaz De que se besen Besar No te voy a dar Una Una exclusiva Hoy No Yo ya lo siento Me voy a centrar Un poco En esto Posing Attempt Oh my god No es un obvio Simplemente es un lío Ocasional ¿Vale? Que he leído algún comentario De eso Objetivo principal Que se relacionen Los invitados Invitada Gracias por venir Ven aquí Que vamos a relacionarnos Eh Más opciones Amistoso Eh Preguntar por profesión Yo que sé Es que me queda uno justo Y se me va a acabar el tiempo Y no quiero Un minuto Se me ha acabado No Oh my god Road to fame Modeling Check attractiveness Super atractivo Venga Por favor No le puedes dejar así Entrar Ah pues si Yes 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 Tampoco ha sido tan mal La fiesta Al final Resulta ser buena Y todo Oh my god Muro de notificaciones Lleno ¿Cómo es posible? Que se ha enterado De que María Está sin trabajo Bla 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 Vale Espérate Lo voy a borrar Si Ahí Y venga Es 12 de Atractivo Estos dos van a hacer Un fuerte y flojo Bastante intenso Miradle Miradle Oh my goodness Esto Esto Telita Telita Marinelita Oh my goodness Maravilloso Vamos 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 a dejar Estés haciendo sus cosas Y tú Querida Ah que te estás haciendo pis Y tienes hambre Y de todo Estás un poco fatal Tú de la vida Pero bueno Es muy famosa Y tu casa está Rellena de gente Y la de la cocina ¿Ha hecho comida? Oh my god Si que ha hecho Si Ha hecho comidita linda A ver Galletas No Esto que es Montecristo sin carne Que es esto Te lo vas a zampar Si eres una ración Montecristo sin carne Tiene una Bastante buena pinta La verdad Recognition Que ha sido reconocida Que se siente segura Y a salvo Interview ¿Sabes? Esto En entrevista Exclusiva Chica Porque Se va a mear Por favor Necesitamos que hagas un pis Ver que ocurre Que ocurre Que se va a mear ¿Verdad? ¿Te vas a mear encima O que? Por favor Come No se si el tiene hambre Un poco Un poquillo Ven aquí Servirse ración No se Debería irme ya Gracias por pasar el rato Conmigo De nada Hombre De nada Hay Querido Mayordomo Tienes que recoger Toda la casa Right now Así que Te voy a asignar Tarea Ahora mismo De mayordomo Asignar Tarea Tocar el piano Preparar comida Limpiar Bueno Supongo que limpias Tú solo A ver Querida Kate Modeling Posting Según vayamos subiendo De nivel Podemos hacer más cosas De la habilidad De model No se si subirme Manualmente Algunos Para que los podáis ver Que también es la idea Porque sigo siendo nivel 1 Pero estoy a punto De subir de nivel Lo cual es bastante Chachi Se va a mear Venga Ya has comido No comas más Que tienes que guardar la línea Venga Deja de comer Pendeja Adam está coqueto Porque acaba de hacer Ñiqui Ñiqui Pero oye Igual Le ponemos más coqueto Ahora con Kate ¿Vale? Porque yo quiero Que tengan ahí Un afer bastante intenso A ver Ven aquí Y vas a echar un meo Usar Usar Y masaje En el culito Y así por debajo De los huevos Que da un placer Absoluto Estos Estos VCs Chinos y japonés Bueno Japoneses más bien Son una maravilla Vale Venga Ahora Kate Tiene sueño Pero la pobre Duerme sola K2x3 Ah vale Hemos subido a nivel 2 Ahora Podemos Hacer más poses Incrementar la habilidad Bla 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 A ver Vamos a probarlo ¿No? Que es lo suyo Querida Kate Vamos a ver Que tal Va el asunto ¿Veis? Gusi Oh my goodness Gusi ¿Qué es esto? Esto es un rumor O algo así A ver A ver Quiero ver esto Modeling Spray El spray Fraganze Es que ahora Se supone Que se echa en colonia O algo así Oye ¿Por qué no se hace la foto? Si doy a la C No se hacen fotos ¿Por qué? Bueno Pues te la hago así manualmente Ahí está Es que doy a la C Y no se hacen fotos Ahora Algunas veces se buguea eso Me tiene un poco Hasta las narices Que se bugue La verdad Querida Kate Eres súper famosa De la vida Maravilloso Maravilloso Un pelo Ups Que diva eres De verdad Es que no se puede ser Tan diva En la vida Ah Mirad lo del perfume Me encanta Qué bueno Esto es 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 nuevo Claro Es del mod Qué chuli Se echa perfume Y todo Se pone frente al espejo Ella topísimo Y se echa perfume Oye Pero a mí me gusta más El atuendo maravilloso Este que te Que te pones ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a poner un espejo Para que haga todas estas Cosas Un espejo De estos De pie A ver Decoración Vamos a poner Tal Bueno Nada Os quería decir Que cada vez que vayan saliendo Los mods De este tipo O sea Vayan actualizando El mod Y todo eso Pues para que lo Vaya subiendo Porque la verdad es que Estas actualizaciones Están bastante curradillas ¿Eh? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahora mismo Que quiero que te pongas aquí Tu spray estupendo Ah mira Smelling good Oliendo bien Estás cansada ¿Eh? Pero no pasa nada Porque modelo Se nace No se hace Acciones No Acciones no Ponte el atuendo Este de diva Virtual Ahí Que tienes sueño Pesada Modeling Goosey up Goosey up Es como rumor ¿No? Algo así ¿O no? No Yo creo que no Lo voy a buscar Porque tengo mis dudas Pues no sé No me busca la traducción Será algo extraño Vamos a hacer unas poses Y vamos a dejar el episodio Por aquí Yo creo que lo voy a subir más a menudo Para explorar todo esto Y a ver la historia de Kate A ver con quién De quién se enamora Si es que se enamora Porque oye Estas famosas Ahora mismo No se sabe la vida Están con unos Con otros Y así Todo el día Así todo el día Así todo el día Spray y fragancia Venga va Ay Si es que no se puede ser tan diva Me encanta Tiene espejos por todos lados Porque claro No se puede ser tan diva Bueno pues así lo tonto Estaba yo aquí probando He subido el nivel 3 Vale Y bueno Pues ahora Hemos desbloqueado ejercicio Categoría de ejercicio Vale Hemos subido de categoría Si es que somos Una maravilla De De famosos Modeling Ah mira Exercise Oh my god Eat an apple 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 Que guay O sea Tenemos un montón de historias Y sé que también se pueden tomar Pastillas raras O algo así He leído Y en el nivel Tenemos el nivel 3 Creo que hay 5 Nos quedan 2 más O sea Una cosa maravillosa Somos 39 De atractivos Tenemos que trabajar más En esto De ser atractivo Voy a comer una manzana A ver como va el asunto Y Que me atraganto Y Voy a hacer exercise Estirar Ir a hacer footing Hacer flexiones Hacer abdominales O sea Esto del ejercicio También influye Os lo he dicho al principio Eh Adam Y si salimos a disfrutar De la oferta de la ciudad He oído que esta noche Hay óperas a las 8 Que si Me parece bien Venga va Bueno Atopísimo con los abdominales Oh my god Oh my god Estira Oye Te has comido La manzana Se la ha comido No me da cuenta No me da cuenta Venga Comete esto Y bueno Pues vamos a ir siguiendo Probando el mod Vale Pero ya En otros vídeos Que yo aquí Me Me Enrollo Que no veas No te comes la manzana O que A ver Estira No Eat an apple Please Modeling Eat an apple Me encanta Cuando se echa colonia En serio que me encanta Me mega encanta Mírala Bueno Pues ya si que si chicos No me voy a despedir Así que nada Espero que os haya gustado No se porque no se come La manzana maldita Comete Bueno no esta maldita Esa es la de Blanca Nivex Comete la manzana Coño Que no se la quiere comer Ahora si Ahora si se come la manzana Que pesada hija Que esta muy rica la manzana Apo Mírala Eating healthy Claro hay que comer sano Para ser una buena modelo Y beber mucho agua O eso dicen Vale pues nada Yo creo que no le ha gustado mucho la manzana Estaba rancia O tenía gusanos Pues nada espero que os haya gustado chicos Ahora si que me despido Ella esta a topisimo de contenta Así que nos vemos En un próximo video Vale Un besote enorme Os quiero mijos Mua